el viejo adagio popular ahora petro en grande escala resultó uribista quiere hacer reuniones como las que hacía el presidente uribe cada que podía en las distintas regiones para nutrirse del pensamiento de ellas pero a la vez para que él y sus ministros le explicaran a la gente de la región que estaban haciendo por ella cuáles eran sus planes cuál era la visión que tenían del destino esa región dentro del contexto nacional eran reuniones de una gran intensidad y que tomaban un tiempo muy importante horas y horas de trabajo ahora petro quiere hacer lo mismo en 50 regiones él anticipa el número de las regiones pero entonces que le agrega porque él sabía bien que le íbamos a decir pues eso fue lo mismo que hizo el presidente uribe durante tantos años de gobierno a no es que estas reuniones tienen poder vínculo a alto ahí presidente petro poder vinculante lo que vincula es lo que obliga lo que obliga es la norma la norma jurídica la constitución tiene bien diseñado quiénes son los que expiden las normas obligatorias en el congreso para toda la nación presidente de la república desarrollando en reglamento lo que el congreso decide las asambleas departamentales en las en los territorios en los departamentos con los reglamentos de los gobernadores y los acuerdos de los consejos son normas tienen poder vinculante en los distintos municipios con el reglamento del alcalde presidente petro no tiene la posibilidad de reunirse con un grupo de personas para hacer reflexiones y para tomar decisiones que tengan poder vinculante petro lo que está haciendo es dando un golpe de estado destruyendo al congreso destruyendo las asambleas destruyendo los consejos y creando su propio congreso sus propias asambleas sus propios consejos 50 sitios en 50 sitios petro irá legislando en cada uno de los sitios eso de dónde sale quién le da la facultad dónde está la facultad constitucional para que el presidente se reúna con un grupo de personas y decida con poder vinculante lo que conviene a todas las demás de ese territorio o a todas las demás del país 50 lugares petro definitivamente es un personaje muy especial las cosas que propone no son novedosas son cosas repetidas y las cosas novedosas no son aceptables lo que hay de raro en estos en estas 50 reuniones territoriales es que tendrán poder vinculante señores se están creando por la puerta de atrás un nuevo congreso unas nuevas asambleas un nuevo poder normativo nos están dando un golpe de estado para que la democracia para que los votos por los congresos y los votos por los gobernadores y por los los diputados y para que los votos por los alcaldes y por los consejos para nada petro se va a reunir con quien un grupo de amigos esa es otra pregunta con quienes se reunirá en esas 50 regiones será un cabildito pequeño con tres o cuatro o cinco estará montando una oligarquía será un grupo más extendido de 80 o de 100 cuál será la eficiencia que tenga la discusión sobre los problemas que él plantea para resolverlos con poder vinculante ojo a esa palabra vinculante vínculo es lo que vincula es lo que unen lo que ata es lo que obliga petro no tiene facultad de obligar a nadie sino a través de decretos reglamentarios de las leyes que expide el congreso de la república y en ejercicio de sus funciones tiene ciertos poderes siempre sometidos al imperio de la ley él quiere crear su propia ley él quiere crear sus propios congresos quiere crear sus propias asambleas quiere dar un golpe de estado y el país no reacciona el país no pregunta el país no interviene en esta discusión ojo al poder vinculante de las 50 reuniones de petro en 50 lugares del país ojo porque se nos van a llevar por ahí el país entero petro se reúne con su bancada normal se reunieron los liberales con él también también hubo reunión el día de ayer miércoles en la mañana con las bancadas de del partido liberal con la bancada del partido liberal cámara y senado el presidente petro le solicitó a los liberales que tuvieran también mucho apoyo que por favor era fundamental que apoyarán todo el trámite de la reforma tributaria y lo que ha dicho el secretario del partido liberal es el señor apellido sánchez el secretario miguel ángel sánchez el secretario del partido es que el presidente les pidió que por favor no morigeran o no debilitarán la reforma tributaria esto qué significa significa no digan nada simplemente apoyen lo que llegue me da la impresión a mí en todo caso pues las cosas están pasando y están pasando con una rapidez fenomenal esto pues de las 50 reuniones que se van a hacer de aquí a noviembre esto es un es esperpento esto no tiene sentido yo creo que se enloquecieron 50 reuniones para qué para qué quién va a discutir lo que se discute en esas 50 reuniones qué poder vinculante van a tener cómo se van a incluir en un plan de desarrollo las cosas que salgan a la carrera como la carrera de una de una conversación entre quiénes va el el doctor el doctor velasco que es fernando velasco que es una persona muy querida y muy positiva y muy inteligente pero pues no más que eso no es un superman no es un súper dotado entonces va a una región y se reúne con quiénes 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 son los que van a conversar con él y durante cuánto tiempo y sobre qué temas para llegar a cuáles conclusiones y esas conclusiones van a tener poder vinculante y al día siguiente en otra región el mismo tema u otro parecido por favor esto definitivamente es un es un escenario como para locos lo que estamos viviendo con el gobierno de gustavo petro me parece a mí me parece a mí vamos a ver cómo le sale el experimento que de verdad físicamente va a ser muy difícil y recoger todas estas opiniones de las personas de las regiones va a ser más complicado todavía ojalá que no vayan a vender la idea de que estos diálogos que llamaron vinculantes terminen convirtiéndose en camisa de fuerza y cuando el gobierno diga no podemos cumplir no se les regrese el problema porque es que aquí todos salimos afectados pero hay temas más urgentes doctor fernando a los que no le están poniendo y Gracias por ver el video.